Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Y me encantó la impresa vida Por tu sombrita me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo toda mi vida mía me desencargo Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Sabes que la vida porque lloro Porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Y me encantó la impresa vida Por tu sombrita me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sabes que la vida mía me desencargo Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Y la vida mas Y la vida mas Y la vida mas Y la vida mas ¿Está bien? No. ¿Por qué te vas de bien si yo conmigo de ti te estoy enamorado? ¿No sabes también que el amor me te gusta o te lo has llegado? ¿Quieres decir verdad yo que no puedo estar un día más yo solo? ¿Por qué te va a bailar, te voy a llevar a ser llorado? Ahora me dame el amor, devuelveme el calor, devuelvenme la vida. Rezbo en tu amor, a calmar el dolor que trae tu maldito. Música Intentaré otra vez la forma de vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú como la madre a un niño Así que de siempre tan yo ya no puedo estar un día más yo solo Tengo una tensión de tazas que me va a matar, me de más de todo Vuelveme el amor, devuélvame el calor, devuélvame la vida Reza por tu amor, acalmaré el dolor, tengo una vida Reza por tu amor, acalmaré el dolor, tengo una vida Música 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 Música